Es desde junio de 2011 cuando el Partido Popular dice que se produce el gran declive de la ley de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Y para ello, pues podemos hacer referencia a los gráficos pertinentes y a los números que hablan por sí solos. Es a partir de ese momento, no solo en materia de resoluciones, sino las transferencias que la comunidad autónoma tiene que trasladar o transferir a este ayuntamiento, no se producen. Se producen con retrasos muy graves y reiterados. Tengo que recordar, además, que la deuda del año 2012 hace muy poquito que la liquido.